Yo no puedo olvidarte, yo de ti no puedo olvidarme, no puedo olvidarte Muchas cosas yo te tengo que hacer, tú y yo si esto para mí Y realmente no puedo olvidarte, para mí tú eres todo un arte Pero no entiendo qué pasó, si éramos invencibles tú y yo Pero ya todo murió Para mí tú eres insuperable, no puedo sacarte de mi mentirlo, se ve Tú eres todo para mí, te quiero aquí, no puedo vivir sin ti Para mí tú eres insuperable, no puedo sacarte de mi mentirlo, se ve Tú eres todo para mí, te quiero aquí, no puedo vivir sin ti Nuestro amor se fue muriendo lentamente, el esfuerzo se hacía insuficiente Ya no servía, solo veía como todo se jodía Y no entiendo cómo sucedió, si un día tú y yo dijimos que no nos separaríamos Ya te prometíamos un junto para siempre Dicha frase todavía la tengo presente, por si un día piensa diferente Y decide volver a verme Pero un corazón destrozado no da perdón como regalo Y tal vez perdona, pero no olvido el pasado Pero a pesar del maltrato te seguiré amando Y queriendo y ahora estoy sabiendo Que si estás enamorado sales sufriendo Y sin sentimiento, pero no es perfecto Porque hasta el universo tiene su defecto Y así ya te comí, no me olvido de ti No sé qué hiciste en mí, pero en ti me perdí Tu sonrisa es lo mejor que vi Y el cielo te envidia el mil Pero ya no sé qué hacer, sé que no vas a volver Quizás esté con otro, pero ya qué Ya nada volverá a ser igual Ya nada será natural Pero me toca aceptar que ya no estás Y tu ausencia se perpetuará Y no va a ser igual Ya nada será natural Para mí tú eres insuperable No puedo sacarte de mi mente y lo sabes Tú eres todo para mí Te quiero aquí No puedo vivir sin ti Para mí tú eres insuperable No puedo sacarte de mi mente y lo sabes Tú eres todo para mí Te quiero aquí No puedo vivir sin ti Lili Liza Making the real music Maracay, Aragua, Venezuela Dole Weather Records Ska Ay Ska Ska Ska